Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda? Cantaron tres, los tres cantaron súper bien, las tres cantaron espectacular Usted decide, entra ahora mismo a telemundopr.com En vivo, wow Saludos allá a Mirna, la abuela, que está el nene por ahí en nuestro público Óyeme, por segunda noche consecutiva el boricua Jake Biersintron, la planadora roja Le da el punto ganador a su equipo de los famosos Hexatlón Ya en sus semanas culminantes, mira esto Y de una remontada épica, sigue trabajando Andoni García Señala el equipo de los famosos Javier Sintron Por la victoria, señoras y señores Knockout, knockout, knockout Celebración a todo lo alto del equipo rojo Pero increíble lo que acabamos de vivir Bueno mis amigos Voten telemundopr.com ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com Yo voy a una pausa, vengo rápido, vengo a ahora, vengo a ahora Alegría y premios, sana, diversión Chau, ¿huh?, ¿no? Nah... Gracias.